Bienvenidos amigos del canal, increíble la actuación de Isabel Rábago y digo actuación porque es que eso no es normal, no es normal Mira, Kiko Matamoro está claro que es amigo de Antonio David o compañero, llamémoslo, y se ha visto que ha habido veces que ha defendido cosas pero ha habido otras veces que ha dicho, oye Olga, vamos a ver, que esto es blanco o negro Rocío Carrasco acaba de hacer, en un vídeo acaba de decir esto Sí o no, como diciéndole, no den más vueltas Sí o no, es verdad o es mentira, aquí no hay medias tintas Es verdad o es mentira, si no, no hay desarrollo de lo que está comentando Si es mentira, es una tontería hablar del desarrollo de lo que continúa Y ella respondía, pues no, es mentira, tal cual Pero es que Isabel Rábago es curiosísima que le pida, le pida todo el tiempo, durante toda la noche documentación y si tiene pruebas de esto, de lo otro de hace cosas absurdas, de hace un montón de años Se las está exigiendo y luego ella va y dice No, pero Rocío Carrasco dice, dice que puede probarlo Otra cosa, y es que Rocío Carrasco dice que tendría esos mensajes y podría probarlo Y es que Rocío Carrasco dice que eso podría probarlo Pero vamos a ver, tú has ido como periodista y no traes pruebas Y está luego exigiendo pruebas a una persona que lleva dos días libres Porque el resto ha estado ocupada Ganando superviviente Haciendo el debate de final de superviviente Y el propio martes es cuando se graba O sea, sin tiempo material para ni prepararse Que todo estaba flipando, cada vez que veía un vídeo estaba flipando Porque no le ha dado tiempo, simplemente de lo que le han comentado O sea, es increíble Así que sinceramente, Isabel Rávago Muy mal, muy mal por tu parte Porque no has sido para nada imparcial Entiendo que tu postura es tan radical Que al final se ve el plumero De que no puedes ser objetiva No has podido ser objetiva No has podido hacer tu trabajo bien Y sinceramente, exigir algo que tú no puedes dar Porque por la misma regla de tres Que tú intentas desmontar a Olga Por qué lo de Rocío Carrasco es verdad O sea, eso es mentira Esto también es mentira Esto también es mentira Y me dan ganas de decirle Bueno, y eso también es verdad Y eso también es verdad Y eso también es verdad Todo lo que dice Rocío Carrasco tiene que ir a misa Es que es increíble, ¿no? Cada una tiene su versión, evidentemente Y cada uno se creerá a quien crea conveniente Sinceramente Así que nada, precisamente eso es lo que quiero que me digáis Qué versión es la que os creéis Y si por supuesto visteis a Isabel Ravago Radicalizada como la vi yo, ¿no? Que era tan extremista Que al final no parecía ni periodista O sea, iba a ser una encerrona ella Increíble, ¿no? Así que nada, amigos Nos vemos en el siguiente vídeo Saludos